¿Qué onda de ambulantes? Ya estamos en marzo y este mes es conocido porque se conmemora el Día de San Patricio que es muy significativo para la comunidad irlandesa. ¿Pero sabían que México también tiene algo que ver en esta historia? Si su respuesta fue no, no se pierda nuestro siguiente video. Primero, el Día de San Patricio se conmemora el día 17 de marzo y originalmente se recuerda a San Patricio de Irlanda que es el patrono de la isla de Irlanda. La celebración de San Patricio se da junto con los festejos del Día de la República que celebra su fundación y dura aproximadamente 5 días. Aquí en México la comunidad irlandesa no es ajena a la celebración y realizan varios festejos para conmemorar el Día de San Patricio. ¿Pero sabías que la comunidad irlandesa en México llegó a participar en una guerra y a defender nuestro país? Pues así es, el histórico batallón de San Patricio fue un grupo de irlandeses que participaron en el ejército mexicano contra la invasión estadounidense en 1846. Los patricios, como algunos autores les nombraron, originalmente estaban en el ejército estadounidense, pero se dice que por los malos tratos y duros castigos debido a su religión, decidieron cambiar de bando para integrarse a las filas del ejército mexicano, el Museo Nacional de las Intervenciones o también conocido como el Exconvento de Churubusco. Y es que aquí, el 20 de agosto de 1847, el batallón de San Patricio junto con otros batallones del ejército mexicano buscaban defender la ciudad de la invasión estadounidense. A pesar de que el ejército mexicano fue derrotado en esa batalla, aún recordamos al batallón que participó, que estaba al mando del general Anaya. Este batallón luchó hasta el final y aún en nuestros días se realiza una ceremonia que año con año se presenta aquí en el Museo Nacional de las Intervenciones, donde hay un concierto de gaita. Y hablando específicamente del museo, ¿sabían que funcionó como un cuartel del ejército en el siglo XIX y en 1981 fue abierto al público? El recorrido comienza desde que llegas al museo, pues el edificio data de 1580, ya que era un antiguo convento franciscano cedido a la Orden de los Dieguinos, que se usó para formar a los misioneros. El museo tiene dos ejes principales que rigen su exposición, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. En la exposición permanente del museo podrás encontrar una muestra de arte sacro de los siglos XVII y XVIII, además de objetos e información sobre las intervenciones que ha vivido nuestro país a lo largo de su historia, desde la invasión estadounidense en 1846, pasando por la invasión francesa, y la intervención estadounidense al norte del país en 1916, cuando el ejército estadounidense entró sin permiso a territorio mexicano en busca de Pancho Villa. Y pues ya vamos saliendo del museo chicos, la verdad está muy muy interesante, la entrada cuesta 85 pesos, está un poquito más caro que otros museos, pero van a poder encontrar una colección de objetos personales del museo que usaban los frailes dieguinos, bueno los dieguinos, como utensilios de cocina y cosas de su vida cotidiana. Además en las salas de la parte superior o bueno del primer piso van a encontrar objetos que aluden a las intervenciones que hubo en nuestro país, la intervención francesa, la intervención estadounidense, y también de periodos como el porfiriato, la independencia de México, y diferentes banderas y constituciones que ha tenido nuestro país. Pero ahora lo más importante, ¿cómo puedo llegar al museo? Pues el museo se ubica en la alcaldía Coyoacán, la manera más sencilla de llegar es por la estación de metro general Anaya de la línea azul, y caminar cerca de 5 minutos por la calle 20 de agosto. El museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y la entrada general tiene un costo de 85 pesos, pero si cuentas con credencial de estudiante, maestro o adulto mayor, la entrada será completamente gratuita. Y pues hasta aquí nuestro video de hoy, esperamos que les haya gustado, y que hayan conocido un lugar que tal vez no conocían de la ciudad, y también los invitamos a que vengan a visitar el Museo Nacional de las Intervenciones, que está muy muy interesante. Y adicional a esto, vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras, y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, para que nos acompañen conociendo lugares interesantes de la ciudad, museos, pueblos mágicos, y mucho mucho más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!